Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Buenos días, muy buenos días Cuando las campanas de la Iglesia de San Juan Bautista Nos anuncian las 7 de la mañana con un minuto De este martes, primer martes 9 de enero del 2024 Gracias a todos, un feliz año para todos nuestros amigos Pero lo más importante, pues mi querido doctor Como siempre es un placer tenerte en este programa Y saludar a todos nuestros teleauditorios Aquí de Tamazunchale y la región Recordarles, muy contentos que TamazTV Se transmite totalmente en vivo Desde nuestros estudios localizados En la avenida Morelos, número 6 Del populoso barrio del Carmen En Tamazunchale, San Luis Potosí La Sultana de la Huasteca Y para su mayor comodidad Repetimos esta programación en muy distintos horarios Muy contentos, muy complacidos Doctor, 2024, adelante Sí, eso es bueno Primeramente nuestra gratitud con el Supremo Porque pues nos dio la oportunidad De llegar al 2024 Yo jamás pensé Estaba revisando algunos archivos que tengo ahí Y una vez que, en 1972 Fermín Guerra me preguntó Me dijo, oye, ¿qué vas a hacer cuando tengas 64 años? Y dije, no sé Ni siquiera si voy a llegar ¿A quién se le anda ocurriendo? Preguntar lo que vamos a hacer cuando estemos viejitos Fíjate que el pasado mañana nos ha alcanzado Y aquí estamos estrenando año Y arrancando este programa Estaba revisando la barra de los programas de Tamaz Visión Y resulta que el año pasado nos despachamos casi 500 programas en vivo Así, sin repeticiones Con todos los programas que hay que tiene esta casa Y es un hecho muy importante Porque eso nos da el santo y seña De lo que es un esfuerzo de comunicación Algo que nos está haciendo falta a todos Pero pues, iniciamos con un invitado de lujo Con un arranque Y con una persona que pues Siempre, siempre nos va a dar Este, definiciones esperanzadoras En torno a lo que es el ser y el estar En esta, este, en este laberinto En este largo y sinuoso camino que llamamos vida Un saludo a todos Un fuerte abrazo Felicidades En este mágico encuentro de trabajo Lo que es la televisión en vivo Obviamente Hay gente que durante todo este año Vino pues a subirles el rating Como esta mañana Bueno, el primer programa ¿A quién se lo vamos a dedicar? Bueno, pues vamos a dedicarle a un amigo Que tenga mucha y reconocida experiencia Pero en un asunto tan importante Como es la educación Por hablar de la educación Es uno de los primeros temas Que las autoridades deben de abordar Porque el que tiene educación Tiene salud El que tiene educación Tiene mejor manera de vivir El que tiene educación Tiene una mejor manera de ver Y conceptuar el mundo en que vivimos Por eso hicimos la invitación A nuestro amigo El doctor Juan Gaspar Doctor Besanilla Quien como siempre Haciendo Pues sus Sus chambas por ahí Por un lado Nos viene tempranito Y como siempre Doctor Besanilla Es un placer Tenerte y reconocerte Todo el esfuerzo Que han realizado ustedes En bien de la educación Y ese hermoso Y la DEC México Que viene siendo un orgullo De los huastecos Y en especial De los tamas chileses Buenos días Mi querido doctor Buenos días Buenos días Maestro Jaime Buenos días Doctor Castillo Siempre es un gusto Estar aquí con ustedes Compartiendo esta mesa De análisis De reflexión En todos los ámbitos Que toca nuestra vida En lo político En lo social En lo educativo En lo cultural En todo Siempre hay temas Interesantes Que hay que reflexionar Y sobre todo Dar a conocer A la vasta región Que la señal De Tamas Visión Llega En esta Nuestra bella Región Huasteca Y pues un saludo A todos Y desearles Un excelente 2024 Que a escasos Nueve días Ya de arranque De año Nuevos propósitos Nuevos duríos Nuevas formas De ver una realidad Que vamos a vivir En este 2024 Pues nuestro amigo Doctor Bessanilla Como Nuestro amigo Que no envejece A cada vez Dorian Gray De la educación Lo vemos Que pasan los años Y firme y puesto Viajando al extranjero Regresando Pero esa es Educación formal Doctor Bessanilla ¿Cómo vamos a ir Tus responsabilidades Que tienes Durante muchos años Y qué se espera Para este 2024 Mira Maestro Jaime Sociedad Iniciamos Después de regresar De haber gozado Un periodo De vacaciones De invierno Pues tenemos Una agenda Ya de trabajo Establecida Iniciamos Con una capacitación Primero Con la estructura Supervisores Jefes del sector Directores Y posteriormente Trabajamos Dos días Con maestros Jueves y viernes Trabajando con ellos Para preparar Este regreso Y sobre todo Hacer un alto Una reflexión Acerca de la nueva Propuesta educativa Que estamos viviendo Y que estamos Tomando experiencia Del modelo educativo 2022 Con el presidente En turno Que aplica Esta reforma educativa Y que trae Muchas concepciones Y novedades Buenas Donde implica Pues darle El protagonismo A nuestros alumnos Que ellos sean Los protagonistas De la construcción De los saberes A través De las diferentes Metodologías propuestas Como el trabajo Por proyectos Por ejemplo Es una alternativa Donde El alumno Ejercita Y pone en práctica Pues sus experiencias Sus saberes Obtenidos En este proceso De formación Siempre Estamos ponderando El famoso Triángulo virtual En materia educativa Padres de familia Alumnos Y los maestros Este Este nuevo Periodo Educativo Hablamos Pospandémico Nos puso Alerta En muchos aspectos Uno Uno La necesidad De que De fortalecer Esa relación Alumnos Con padres De familia Pero la otra En materia De asumir Los grandes desafíos De las nuevas Tecnologías Que vemos Que todavía Hay resistencia Como que Muchos maestros Apuestan Al macheteo Todavía Y a las Cuestiones arcaicas Ahí que A nosotros Pues sencillamente Nos ocuparon Todo el tiempo Y que ahora Pues pudieran Facilitarse Utilizando las nuevas Herramientas Que están Alcanzas ¿Cómo ha asumido Esa situación El sistema Educativo Y cuál sería El papel Preponderante Del maestro Mira Siento que es Normal Doctor Castillo Cuando tú Estás en una Sala de confort Que ya Dominas Que ya Tienes una Experiencia Amplia En tu forma De trabajar Y luego vienen Y te mueven El tapete O los esquemas Pues estás Viviendo Un acomodo Una Readaptación Nuevamente A esas nuevas Formas De acceder Al conocimiento Y El maestro Es una De las personas Más resilientes Que hay Ante los cambios Disruptivos Pues se adapta Se adapta Y poco a poco El Docente Va incorporando Las nuevas Tecnologías Los nuevos Enfoques Las nuevas Formas De acceder Y de aprender O sea No podemos estar Nosotros Como En nuestra Profesión Ajenos A los adelantos Tecnológicos Y a las nuevas Formas De como Nuestros Alumnos Jóvenes De hoy Aprenden Nosotros tenemos Que ir Adquiriendo Esas nuevas Formas De accesar Con mayor Facilidad A los conocimientos Y que no se convierta Que nuestro trabajo Tradicional No sea Un obstáculo Que limite Que el alumno Adquiera Nuevos conocimientos Por lo tanto Pues debemos De ir poco a poco Incorporando Todos esos adelantos A nuestras prácticas Docentes Para ejercer Un trabajo Más profesional Pero sin perder Esa calidez Que nos caracteriza A esta carrera Que es una carrera 100% humanista Muestro Juan Obviamente Ha habido cambios Para bien o para mal En esto de la educación Porque sabemos que la educación Es un cambio permanente Hay maestros Sumamente dedicados Su responsabilidad Es tan grande Que efectivamente Acatan las disposiciones De una Secretaría De Educación Pública Pero como garantizar Que este conocimiento Llegue Hasta el maestro Porque pasa por varios Varios niveles De supervisores Directores Como hacer que el maestro Finalmente Tenga Esa información Tal cual Fue creada Mira Jaime Como tú Y un servidor Hemos vivido La experiencia De muchas reformas Educativas Desde la época De los 70's En esa época Paz era Parte del Del Número de alumnos Que integraba El sistema educativo Nacional Cuando pasamos De aquellos libros Que le dieron sentido A este país Y diríamos Una identidad De aquellos libros Que traían a Victoria Dorenlas Que simbolizaba La patria Con aquel Gran ilustre Secretario De educación Don Jaime Torres Bodet Que se inicia Todo un proceso Cruzada Pero después Llegamos a esa reforma De los 70's Donde incorporamos El dadismo Como corriente En esa época Y donde Las ilustraciones De nuestros libros De texto Cambiaron Y empezamos A incorporar Pinturas De Picasso Que para nosotros No tenían sentido Porque desconocíamos Toda esa corriente Y la entendemos Y así hemos vivido Reformas Y siempre El gran ausente De las reformas Educativas Hemos sido nosotros Los maestros Nadie nos pregunta Nadie nos decía Que sugerencias Pues hoy Intentan Hacer algo De De que Todas estas reformas Educativas Partan De las sugerencias Que nosotros Los maestros Realizamos Y que nos den Esa oportunidad De seguir Interviniendo En estas reformas Porque Quienes aplica Una reforma El ejecutor De una reforma No es el presidente No son los diputados No es el secretario De educación Somos nosotros Los maestros Quienes vivimos Esta experiencia Y podemos Decidir Que funciona Y que no funciona Que quitar Y que incrementar Porque Les digo El laboratorio Donde Se hace realidad Todo esto Son las aulas Donde Concurren nuestros alumnos Y los maestros Día con día Y eso nos lleva A tener A nosotros Involucrarnos Un poco más En esto Ser esos profesionales Que vivan A través De De la aplicación De todo esto Y construir Construir Decía el doctor Castillo Esa triada Que formamos Maestros Alumnos Y padres De familia Tiene que seguirse Fortaleciendo Porque los maestros Requieren mucho Del apoyo De los padres De familia Para sacar Un mejor producto Y vaya hablando De De producción Me refiero A excelentes alumnos Excelentes alumnos Con valores Con Con Formas De De conducirse Que antaño Teníamos Con esos valores Con esos Con esos Con esos Respetos Hacia sus mayores Eso tenemos Que seguir Fortaleciendo A pesar De De vivir En una era Tecnológicamente Avanzada Pero eso No se debe Perder Cuando se Habla De educación Pues uno Considera Que hay un Estándar Ideal Hacia el cual Volcarse Algunos han dicho Que es la búsqueda De la libertad Otros Justicia Social Otros Un bienestar General Integral Incluso Muchos Con un Carácter Humanístico Dicen Bueno Tenemos que Recuperar Nuestra verdadera Condición Humana Pero Finalmente Cada Región Tiene sus Singularidades No podemos Hablar de un Lugar que está Tachado Como de alta Marginación Con otro Que tiene Acceso Sobre todo De conectividad De relaciones De otra Naturaleza Pero si Volviendo A la etapa Que estamos Viviendo Parece que hay Oportunidad De Acceder Un poquito Más A establecer Una conciencia Global A través De los medios A través De la información Que tienen los muchachos Directamente A través De los maestros Y en ese sentido Como conciliar Esas dos Corrientes Esas dos desafíos Que seguramente Están impactando En el quehacer Del maestro Claro Hoy A través De todos Los adelantos Tecnológicos Ya no podemos Hablar de una Educación Regional Hoy Forzosamente Estamos situados En el mundo Y tenemos Que hablar De una Educación Global Y que lo que Nos concierne A nosotros Pues también Le concierne A otras Sociedades En otros Países Una de las Finalidades De la Educación Jaime Doctor Castillo Yo creo que Es la de ser Felices Y eso es algo Que le están Apostando Muchos Países Asiáticos Y europeos Y que nosotros Todavía no Tenemos Es más Un producto Interno De la Felicidad Hoy Debemos De pensar En un Producto Interno De la Felicidad Porque ese Producto Interno De la Felicidad Nos lleva A incrementar Un producto Interno Bruto Per cápita En una En una industria Si el empleado Es feliz Imagínense La calidad Del trabajo Que se desarrolla Bueno Esa es la tendencia De hoy En el mundo De los sistemas Educativos Y nosotros Tenemos que Entrar a esa Situación Globalizada Porque El trabajo Manual Es menor Pagado Que el trabajo Mental Si Y no Podemos Quedarnos Formando Alumnos Hábiles Con las manos Si no Tenemos que Estar formando Maestros Hábiles O perdón Alumnos Hábiles En su pensamiento Para que Generen ideas Vean la Experiencia Que tienen Muchos países En el mundo Israel Israel tan solo Tiene un 20% De la tierra Cultivable Lo demás Es desierto Y que dijeron Ellos cuando Llegaron a la Tierra Prometida Bueno Pues no tenemos Tantos recursos Que es lo que Vamos a hacer Desarrollar Las mentes De nuestros Ciudadanos Para generar Ideas Y lo que Está vendiendo Israel Es lo que Está vendiendo Finlandia Es lo que Está vendiendo China Es lo que Está vendiendo La India Nosotros Seguimos Empecinados En nuestros Recursos Naturales Y eso Pues Tienen un Límite Tienen una Caducidad En cambio Si le apostamos A una Formación Integral A nuestra Población Imagínense Todo lo que Estaríamos Generando En conocimiento Y que Se estaría Vendiendo Al mundo Posicionando A nuestros Ciudadanos Al margen Y decirles Que El mejor Alumno De México El mejor Alumno De México Comparado Con el mejor Alumno De Singapur Es el peor Alumno Vean ustedes La diferencia Nada más Entonces tenemos Que apostarle Más a nuestros Sistemas Educativos Que lleven Esa tendencia De desarrollar Un aprendizaje Autónomo De desarrollar Un aprendizaje Científico Hay muchas Iniciativas Pero tenemos Que impulsarlas Y es donde Entran Nuestros Gobernantes Nuestros Gobiernos Para apoyar Todo ese tipo De iniciativas En ese mismo Tenor Doctor Rosanilla Para mi Juan Maestro Dios te ha permitido Ponerte un lugar Especial De ser formador De maestros Durante muchos años He visto mucha gente Muchos egresados Que se expresan Muy bien De ti Y obviamente De otros Compañeros Ahí Pero cual Es este En este momento Cual es el modelo Ideal Cual es el modelo Que se busca De un maestro Mira Tengo casi Treinta años Formando maestros En diferentes Instituciones Educativas Y de acuerdo A mi experiencia No hay un modelo Un modelo De formación De un De maestros Aquí en México Actualmente Lo tuvimos En la época Don Lázaro Cárdenas Con el modelo Apostolado Lo tuvimos Más adelante Con Don Jaime Torres Bodet Bueno Iniciamos Con Don José Vasconcelos Se miraba Más o menos El tipo De modelo De maestro Que deberíamos De formar Con Cárdenas También se proyectaba Un modelo De maestro Que se pretendería Formar Con Don Jaime Torres Bodet Pero en la actualidad Carecemos De un modelo De formación De docentes Es más Les digo Que las escuelas Normales Hoy en día Son las instituciones Más olvidadas Del país Vayan tan solo A la Enahuapo Y a la Enesmapo Y vean Las condiciones De infraestructura Que tienen Las instituciones Y compárenlas Con el instituto Tecnológico Y la universidad Hay una diferencia Bajo esa concepción Existe una apología El maestro Que cree Que en esas condiciones Se forma Y se educa Y por eso Cuando van A los contextos Donde les toca Trabajar Siguen con ese Tipo de referente Porque así Fueron formados Ahí no El maestro Yo creo que merece Desde ahí Un respeto En su formación Y necesitamos Apostarle A un modelo Educativo Que vaya A potenciar Al maestro Para que este Sea un agente De cambio Pero se le requiere De una reforma Integral Una reforma Pensada Y una reforma Donde se le inyecten Recursos económicos Porque así No funcionan Las cosas No es posible Que Que a un maestro Que contrates En una escuela Formadora De docentes Le pagues 95 pesos La hora Eso es inconcebible De veras Como exigirle A un maestro Si le estas pagando Algo Una miseria Diríamos Que lo hacen Por compromiso Y por vocación Si Pero eso no te garantiza De veras Que el maestro Pueda dar Lo mejor de si Porque tu lo estas Remunerando Económicamente De acuerdo a su nivel De formación Que esta dando A los alumnos Y les digo Carecemos De un modelo De formación Docentes En México En la actualidad Que tenemos Un plan Y programa Es otra cosa Que es un Collage Ahí Que es Siempre que Viene el maestro Besanilla El doctor Besanilla Yo le digo maestro Pero el doctor Besanilla Siempre Este Que nos pone A pensar Y a reflexionar Que estamos haciendo El Hace unos días Platicaba aquí Con nuestro Director General Sobre Que hubo una Una época Ojalá ya Haya sido superada En que Los jóvenes Que salían De la escuela Decían Pues vamos a ser maestros No hay de otra No hubo de otra Ya decían Para ser maestros Y por qué Porque sencillamente Daba cierta seguridad Una gotita de agua Incluso por ahí Entrarle Algunas cuestiones Escaramuzas políticas O algún Cuestión ya Como Como última Estanza Cuando nosotros Sabíamos que Pues el papel Del maestro Es relevante Son los líderes Naturales Aristóteles decía Que eran los únicos Que podían realmente Conducir El destino De un pueblo Pero Y la DECA Ha hecho Una hazaña Que no se ha valorado Mucho Salir de lo que usted Llama La La Este El sitio De confort Y ir A ver que está pasando En otros escenarios Sobre todo Fortalecer Ese anhelo Que tenemos De la hermandad Latinoamericana Y lo mejor Todavía Es toda esa experiencia Traerla Aquí a los maestros A que la aprovechen ¿Cuál ha sido El resultado De esa experiencia Mira Y la DECA Nos dicen Que es una utopía Pero que bonito Tu utopía Porque nos permite Ir avanzando Caminando Y que entre más Caminamos Vemos que Que el camino Se expande Y hay nuevas experiencias Que aprender Que compartir Que en ese caminar Que estamos haciendo Con Y la DECA Que les digo Que es un sueño Que es Algo utópico Pero tan bonito Que nos permite A nosotros Seguir soñando Y seguir con los pies En la tierra Y tratando De ofrecer Algo distinto Al maestro Al público En general Porque Estamos viendo Como el mundo Va avanzando Algunos van corriendo Y nosotros seguimos A paso de tortuga En muchos ámbitos En lo educativo Que es lo principal Que la cuestión educativa Es un rubro Tan importante Pero tan importante Que nosotros Como sociedad Se los hemos dejado A responsabilidad De los gobiernos Y sabemos Que la sociedad En general Debe estar Involucrada En este rubro Tan importante Que se llama Educación Y bueno A través de la DECA Estamos Con una Con nuestro trabajo Ahora en octubre pasado Estuvimos en En Perú En el convenio Que tenemos Y mira Hicimos un convenio Firmamos un convenio Con el SIDEP Que es el sindicato Independiente De trabajadores De la educación En Perú Y estamos En proceso De capacitar A más de 25 mil Maestros Peruanos Que ya Conocen Nuestro trabajo Que ya tenemos Un convenio Firmado Con el secretario General De ellos En su país Y que están Ansiosos Por seguir El proceso De actualización Pero buscando Una alternativa Diferente No la que El sistema Les ofrece Y pues Recurrieron A nosotros Y ya tenemos Un convenio Firmado Por ahí Con el secretario General Cepida Larico Excelente Personaje Muy combativo Muy aguerrido Pero pues Nosotros vamos A la cuestión De también Tercadémica Cuando se habla De ILA-DEC México Obviamente Pues hablamos De una institución De un organismo De un grupo De hombres Dedicados Al estudio Pero un estudio Realmente Con toda la extensión De la palabra Por eso Te vamos a preguntar Para concluir Este bloque Y que nos contesten El siguiente Más ¿Cómo nace ILA-DEC Después de escuchar Unos breves Comentarios De nuestros patrocinadores Adelante Desde este poder legislativo Hemos aprobado Leyes y reformas En beneficio De todos ustedes En el 2024 Continuaremos Trabajando De su mano A nombre De las Y los diputados Queremos desearles Que en cada hogar Exista la paz La armonía Y la salud Felices Fiestas En acero Chetan Contamos con El mejor material En acero Como perfiles Lo mejor En herrajes Mallas Equipos Páminas Y mucho más Contáctanos A los teléfonos En pantalla Contamos con Entrega a domicilio Acero Familia Heredales Tranquilidad Septiembre A diciembre Meses Del testamento Haz memoria Prevé el destino De tu patrimonio Y recuerda Y recuerda Y recuerda hacer tu testamento En San Luis Si hay apoyo Gobierno del Estado Potosí para las y los potosinos Llegó móvil Y que te ofrece la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus Móvil te brinda mejor millaje Y mejor desempeño Ahora puedes llegar mejor Y más lejos Elige mejor Elige móvil Trabajamos a favor De nuestros adultos mayores Las diputadas y diputados Reformamos la ley Para establecer Que el Estado Otorgará asesoría jurídica De manera preferencial Y contrato digno A la persona adulta Cuando así lo requiera Sexagésima tercera legislatura Legislando juntos Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas de tu peque Con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio para jugar Crazy Kids Ya llegó Así que la fiesta Ya va a empezar Crazy Kids Crazy Kids Es el espacio para jugar Las diputadas y diputados Estamos contigo Por ello en el Congreso del Estado Sancionamos severamente Dentro del Código Penal Las conductas de robo En instituciones educativas Y hospitales Además de que se perseguirán De oficio Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos El Gobierno del Estado El Gobierno del Estado de San Luis Potosí A través del Consejo Estatal de Población Te invita al 30º Concurso Nacional De Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2023 Con el tema ¿Cómo te imaginas a México en el 2030? Podrán participar todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes De 6 a 24 años Consulta las bases en slp.gov.mx Diagonal COESPO Potosí para las y los potosinos Salón primer piso El lugar ideal para tus mejores presentaciones Salón ejecutivo para estas reuniones de alta calidad Capacitaciones, reuniones empresariales Para sacar a flote tus mejores ideas Es un espacio único que vamos a un chale Ya que cuenta con suficiente luminosidad Tiene sonido de alta calidad Cuenta ya con su proyector integrado Aparte de que está climatizado Para tener un ambiente muy agradable Nuestro objetivo es Que su evento, conferencia, capacitación, punta Sea exactamente lo que usted espera Queremos que se sienta libre De preocupaciones Mientras que nosotros nos encargamos de todo Que disfrute de su evento Que disfrute de este espacio Diseñado especialmente para usted Contamos con un espacio para 50 personas Con la opción de personalizarlo De acuerdo a sus necesidades Salón primer piso Este es el espacio ideal Estacionamientos gratuitos Estacionamientos gratuitos De dichos establecimientos Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos ¡Suscríbete! 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 Las diputadas y diputados por unanimidad Reformaron la constitución política del Estado Para que deudores alimentarios Y violentadores de mujeres No puedan ser candidatos Ni ocupen cargos públicos Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos El maltrato infantil se define como los abusos Y la desatención de las que son objetos Niñas, niños y adolescentes Para la Guardia Civil Estatal Es importante recalcar que todo acto Que vulnera el bienestar de niñas, niños y adolescentes Es considerado como maltrato infantil Lo cual es motivo de cárcel O en sus respectivos casos Sancionable Denunciar estos hechos a los números de emergencia 911 O de forma anónima al número 089 Puede coadyuvar a inhibir que la integridad De menores de edad se vea vulnerada En la unidad de género de la Guardia Civil Estatal Estamos para apoyarte 2024 Año del Bicentenario del Congreso Constituyente Del Estado de San Luis Potosí 200 años de historia 200 años de leyes y reformas para nuestra entidad Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Regresamos, regresamos con todos ustedes Los que nos están sintonizando esta mañana Está con nosotros el doctor Juan Bezanilla Caspar Que es uno de los principales directores de HILADEC México Aquí en Tamazunchale De los cuales recuerdo su nacimiento Pues todas las luchas Todo lo que han tenido Pero lo más importante Los logros Que en este momento Y de su propia voz Vamos a escuchar De nuestro amigo doctor Bezanilla HILADEC México ¿Cómo nace? Y hasta donde hemos llegado? Mira HILADEC México Pues nace, se gesta en la ENESMAPO Cuando tuvimos la fortuna de coordinar la institución en su momento Y empezamos a organizar eventos Porque siempre he dicho que una institución Debe de ser autónoma En cuanto a generación de recursos Y no tan solo extender la mano Y esperar la dádiva Del sistema O de lo que pagan los alumnos No, una escuela tiene que ser productiva Y ese era nuestro concepto Con la ENESMAPO La hicimos producir Le invertimos A un edificio Que ahí está abandonado Frente a A donde está la Guardia Nacional Ahí se fue nuestra inversión De los eventos que hacíamos Pero bueno Es otra historia Ese gesta ahí En los eventos que hacíamos Donde aglutinábamos A más de 3.500 maestros Ansiosos de aprender De ver Las innovaciones que se estaban haciendo En nuestro país Y en el extranjero Y en el 2018 Decidimos Fundar Y la DEC Ya Formalmente Ante Ante Un notario público Para tener una escritura Que avale Todo lo que nosotros Podíamos hacer Tenemos 20 objetos Objetivos maravillosos Ahí en Y la DEC Con unas cláusulas Que nos permiten a nosotros Hacer lo que estamos haciendo Y ahí empezamos a soñar Porque las asociaciones civiles Pues son esa gran ayuda A la sociedad en general Y en este caso Nosotros le apostamos Al sistema educativo Que ha estado un poco olvidado No tan solo en nuestra región Sino en nuestro país Ofreciendo alternativas De formación Diferentes A nuestros maestros A los padres de familia A los alumnos Y es como surge Y la DEC Y hoy la DEC Pues ya Presencia En 17 países En la región Nuestro sueño Es llegar a los 195 países Que integran este planeta Y ahí vamos Poco a poco avanzando Acabamos de incorporar A Panamá Panamá es un bastión Económico importante En América Latina Por su cruce De canal Y tiene una de las economías Más fuertes En América Latina Y pues hay que aprender De ellos Como Que están haciendo En educación Para seguirse Fortaleciendo Económicamente En todos los ámbitos Porque tienen que estar Compitiendo En recursos humanos Pues a nivel internacional Y por qué no Aprender también De ellos Que a pesar de ser Un país pequeño Pero De los pequeños También aprendemos nosotros Cuando Cuando hablamos De la educación Pues es apostar A todo Pero parece Que se olvida Uno de los Los lemas Más fuertes O silogismos O como quieran llamárseles Que han hecho Que prospere Que la gente Se acerque otra vez A las cuestiones Políticas Pues han sido Estos Cambios Que se han dado En los últimos años Principalmente En este sexenio Y uno de los lemas Más Comunes Es No robar No mentir No traicionar Que es el lema De la 4T Pero Yo creo Que podemos ir Un poquito Más allá Al Convertir a la educación Como la prioridad De todos Los niveles ¿Por qué? Porque Definitivamente Cuando menos Aquí en Tamazuchale Vemos que Tenemos todas Las oportunidades De crear Una Infraestructura Tenemos toda La infraestructura Humana Sobre todo Y magisterial Para crear Una ciudad De educación Tenemos universidades Normales Escuelas De gran prestigio Maestros Muy Muy Este Que han hecho Un apostolado De su carrera Incluso Sin embargo Pareciera que pasa Segundo término La educación Y ahí es donde Viene el gran desafío Para los maestros De intervenir En las tomas De decisiones Sobre todo En los procesos Políticos Con de Pues No nada más Ir como comparsita O como maestro De ceremonias O para Este Hacer buenos escritos Para los discursos Sino Para jalar Un verdadero consejo Dinámico De De interés Un cabildo Muy fuerte Que pudiera Influir En la toma De decisiones Usted No ha pensado En algún momento A través de su equipo A través De la gente Que está con usted En Tener un papel Preponderante En esas tomas De decisiones Que se generan Desde los gobiernos En las diferentes instancias Mira Y la DEC México Le apuesta a eso Precisamente Históricamente El maestro Si hablamos De De la historia De nuestra profesión Desde que Se empieza a formalizar Los sistemas educativos En este país Desde 1921 O anterior A 1921 Porque el maestro Tuvo Una participación Fundamental En el proceso Revolucionario En México Por ejemplo Ahí tenemos Al Al que escribe El plan de Ayala El maestro Otelio Montaño Siempre detrás De un líder Revolucionario Vi un maestro Y yo creo Y yo creo que En el génesis De la formación Del maestro Bajo esa concepción Pues el maestro Siempre ha estado detrás Detrás Ha sido un buen orador Maestro de ceremonias Escribe unos Unos discursos Maravillosos Que le permiten Al candidato En turno Usarlos Para preponderarse Y posicionarse Yo siento que Ya ha llegado El tiempo De que el maestro Viva Viva Y reactive Los sistemas No tan solo Educativos Sino también En una participación Política Porque la participación Del maestro Es fundamental No podemos Estar ajenos A políticas Porque Quieras o no Somos afectados Por una decisión Por tener un presidente En turno Por muchas cuestiones Somos afectados Porque Como lo hemos dicho Aquí en el programa Uno de los rubros Más importantes Que debe de ser Una prioridad Es educación Porque todo esto Se remedia Con educación Y no le estamos Apostando El maestro Es utilizado En estos tiempos Políticos Pero el maestro No ha sido El protagonista Porque las decisiones Son unilaterales Hoy Requerimos De una Vivir una Verdadera democracia Donde un cabildo Juegue El papel Diríamos De equilibrio En esos Abusos De poder Y de no Estar Con ocurrencias Como Hemos vivido Aquí en nuestro estado San Luis Potosí Porque a alguien Se le ocurre Cambiar Un calendario Escolar Y bueno Ahí tenemos Las consecuencias Miren Tenemos un rezago Educativo Tremendo Producto De dos años De pandemia Y ese daño Va a afectar A las generaciones Que vivieron Esa Esa situación Y que muchos Y que muchos Países Europeos Asiáticos Están Recortando Días A las vacaciones Están aumentando Horas de trabajo Educativas Para tratar De recuperar Todo aquel daño Que causó Esta Pandemia Que vivimos Que podemos Que podemos Decirlo De que manera Y la DEC Apoya a los Profesionales De la educación Precisamente A ser mejores Mira y la DEC México Sigue Contribuyendo A todo esto Decirte Jaime Que en el mes De marzo Tendríamos Tenemos un convenio Firmado Con la Presidenta Municipal Ana Patricia Peralta Que es Presidenta De Cancún Y que viendo Estas situaciones Políticas Y como podemos Hacer un cambio En la En la forma De hacer Política Bueno esta Presidenta A través De una Gran empresaria Amiga Que tenemos Y parte De la DEC Que es La señora Eugenia En Cancún Que es empresaria Que tiene Varios colegios Ingleses De su propiedad Bueno Ella fue El contacto Y bueno La Presidenta Municipal Quiere hacer Una campaña Porque quiere Su reelección Y es válido Y dice Bueno Quiero pensar En los maestros Porque los maestros Siguen siendo Diríamos El motor Principal Que puede Inclinar Una balanza En los resultados De elecciones Y firmamos El convenio Y en marzo Vamos a capacitar A todo El maestro De educación Básica Del municipio De Cancún Es que Y la DEC México Y se equipa Va a estar Una semana En Cancún No de vacaciones Sino de trabajo Con nuestros amigos Internacionales Ya le hicimos El presupuesto Y la Presidenta Municipal Le va a invertir A esto Y es una nueva Forma de hacer Política Y que bueno Que bueno Que como esta Presidenta Municipal De Cancún Pues nuestros Candidatos Aquí que quieran Relegirse O aspirantes A una presidencia Municipal Pues vean A la DEC Como una opción De hacer una Política Diferente Capacitando A los maestros Que es el motor Principal Que puede mover A un municipio A una región Ahí están Sus maestros Volteen a verlos Pero véanlos Con respeto Véanlos Como un elemento Clave De transformación Y de desarrollo No tan solo En el municipio Sino en la región Y aquí en Tamazunchal De oportunidades Que les da A la DEC A la gente Que quiere buscar Pues mejores Momentos Mejores Propuestas Para educar Así es Y la DEC México Con esa visión De seguir creciendo Y de seguirse empoderando Y empoderando A los maestros De la región Estamos ofertando Posgrados Tenemos convenio Con el centro Universitario Trilingüe Y ahorita vamos a hacer Otro convenio Con otra institución De Jalapa Y eso nos permite Ofrecer posgrados Maestrías Y doctorados Estamos ofertando Maestrías Y doctorados En línea 100% En línea Para maestros De educación básica O personas Que quieran Acceder A un proceso De formación Tenemos una maestría En docencia Tenemos un doctorado En gestión educativa Y tenemos un doctorado En desarrollo E intervención pedagógica Enfocados A nuestro sistema educativo Enfocados A las necesidades Que vive el maestro Y es en línea Trabajamos dos horas Los sábados Con enfoque Mundial Con un enfoque global Porque nuestro Claustro docente Está integrado Por maestros De todo el mundo Podemos ver La realidad Que vive Brasil Que vive España Que vive Argentina Que vive Colombia Que vive Chile Y por supuesto La nuestra Tenemos catedráticos De aquí de México Y bueno Esa es la La oferta Que estamos haciendo Es una de las mejores Ofertas Porque les aseguro Que les cambia La forma De ver la realidad Y de enfrentarte A ella ¿Con qué nos vamos Esta mañana? Pues preguntándole Al maestro Porque pues están De moda mucho Las consultas Ciudadanas Y públicas Y las encuestas Y todo ¿Cómo establecen Ustedes su agenda De trabajo? ¿Cómo nacen Todas esas Nuestra agenda De trabajo Nace en relación A lo que Observamos Y al producto De sentarnos A tomarnos Un café Pero de una manera Diferente De degustar Un café Sino viendo Analizando La problemática Regional ¿Qué necesita El maestro? ¿Qué necesita El sistema educativo? Y en base A ese Sentarnos Y dialogar Estamos construyendo Nuestra agenda Decirles Que también En marzo Estaríamos Visitando España Albacete Y Castilla La Mancha Donde la Universidad De Castilla La Mancha La USLM Nos estaría dando Un reconocimiento Honoris causa Por nuestra trayectoria Por lo que estamos Haciendo Por la educación En América Latina Y es una distinción Que imagínense Ir a España Cruzar ya El Atlántico Y ver Ver que estamos Haciendo nosotros Porque estamos Invitados A varias universidades Donde se están Formando maestros Y quieren escuchar La charla De maestros Formadores De maestros mexicanos Y ahí estaría El doctor Cirilo Y un servidor Ya en tierras españolas Independientemente Del recurso Pues el natural Que se tiene El intelectual Pues también hay que pagar Los aviones Las comidas Como le hacen Doctor Besanilla Para poder Lograr todo esto Mira Siento que no hay limitantes Jaime No hay limitantes Sino que Si no conoces El mundo Es porque no quieres Mira Y la DEC México No somos Somos una asociación Civil sin fines De lucro El dinero A nosotros No nos interesa Lo que nos interesa Es ir construyendo Esas redes Colaborativas Que llegando Al aeropuerto De De España El Dejen Recuerdo El nombre El El Bueno Llegando al aeropuerto Ahí estaría Nuestro gran amigo Enrique Arribas La doctora Raquel Esperándonos Para conducirnos En tren Porque tienen su Modalidad De transportes Excelentes Pues trasladándonos Al bacete Allá nos hospedarían Nos darían Todo lo que necesitábamos Para estar Pues cómodamente En su país Y no se genera Mucho gasto Simplemente Nosotros ahorramos Para pagar Nuestro vuelo De avión Y sabiéndolo Comprar Lo compras Muy barato Hay ofertas Que compras Tu vuelo Y no se requiere Mucho dinero Para viajar Y para conocer El mundo Y para seguir Aprendiendo Son cuestiones De ganas Y de arriesgarte Sobre todo A eso Y pues Sin temor Sin miedo Todo eso Son aprendizajes Y los viajes Educan Los viajes Aprenden Pues donde anda Raquelito Allá en España Una jovencita Estudiante Aquí también De Iladec Que fue formada Aquí por ustedes Y ya Pues el doctor Enrique Arribas Pues tuvo el buen tino Darle la oportunidad Y ya se ha hecho Una profesional Internacional Algo que deseas Agregarme Pues decirles Que Iladec México Tiene abiertas sus puertas Y quieren cursar Un posgrado Diferente Pues no lo duden Iladec México Les ofrece Alternativas Muy Cómodas Diríamos Pero Sin perder La calidad En su formación Si quieren aprender Y si quieren Tener una visión Diferente Acudan Iladec México Que les ofrece Posgrados En educación Les ofrecen Pues talleres Les ofrecen Diplomado Les ofrecen Conferencias De acuerdo A sus necesidades Y siempre Abiertas las puertas Para todo público No tan solo Para los maestros Sino para el público En general Nuestros convenios Nos permiten Seguir Trascendiendo En esto En el evento Que tuvimos En Perú Nos llevamos A cuatro alumnos De posgrado Que vivieran Esa experiencia Internacional Que impartieran Talleres allá Para que fueran Adquiriendo Toda esa experiencia Y bueno Se vinieron Tan contentos Que ya están Pensando En regresar Próximamente Tenemos que estar En el inicio Del ciclo escolar Chileno Que ellos inician Casi en abril Inician su curso Su ciclo escolar Invitados Por nuestro gran amigo Juan Carlos Navarrete Con su cambio De gobierno escolar Es toda una Una experiencia Democrática Que viven los niños Y que todo maestro Debe de vivir Esa experiencia Para tratar De traerla acá A nuestro país Pues amigos Del pueblo mágico De Gilitra De la Naranjera Matlapa Del pueblo Con encanto Asla De terrazas De los municipios De Tampacán San Martín De las delegaciones Hermanas Chapulhuacanito Y Teamán Y todos los que nos están Viendo a través De la magia De internet Pues si ustedes Quieren saber más De la EDEC No tienen más que venir Acá estamos Un chale Acá hay quien Incluso en esta Casa Editora Estamos dispuestos Para darles también Toda la información Porque es mucho Muy interesante Esta maravillosa Oportunidad Que tienen Las nuevas generaciones De no tan solo Ser parte fundamental De la vida educativa En tu lugar En tu estado En tu país Sino llegar A estas situaciones Tan interesantes Como es Todo Latinoamérica Pues mi querido doctor Como siempre un placer Doctor Bezanilla Nuestro padrino Primer programa aquí Creo que no puede ser Más interesante Como iniciar Este 2024 De tal manera Que lo seguimos Invitando Para que nos acompañe Hoy en punto De las 8 de la noche En nuestro programa Entre Mujeres Los esperamos Sigan con nuestra programación Da más visión Deportes Noticias Actualidad Familia Familia Comunidad Samastición La imagen de nuestra Huasteca 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 La imagen de nuestra Huasteca